¡Hola chicas! Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo el video de mis cosas favoritas del momento. Así que espero que les guste y vamos a comenzar. Voy a comenzar con mis cosas favoritas para el cabello, que solamente son dos. Así que pues, la primera es este acondicionador que es sin enjuague y es de la marca Alphapart. Y este yo lo conseguí en Walmart, me costó como $53 pesos. Y me gusta muchísimo porque me deja el cabello muy muy suave. Ya tenía mucho tiempo que quería como un producto que me ayudara como a controlar el frizz de mi cabello y todo eso. Entonces pues decidí probar este acondicionador y la verdad es que me ha funcionado muy muy bien. También este lo utilizo cuando me salgo de bañar y me lo pongo pues en todo mi cabello, pero si no trato de no tocar tanto la raíz. Y también me lo aplico cuando quiero como alaciar mi cabello o estilizarlo. Porque me he dado cuenta de que cuando lo aplico antes de hacer esto, me deja el cabello muchísimo más suave. Aparte de que me queda, si me lo voy a alaciar, me queda el cabello muchísimo más lacio que como me quedaba antes. Así que pues sí, yo sí se los recomiendo. Tienen en muchas presentaciones. Y también vi que tenían como toda una línea, o sea, tienen sus champús, sus enjuagues, sus cremas para peinar, etc. Así que pues sí, yo sí se los recomiendo este producto. También otro producto que tengo y que quizás ustedes ya hayan escuchado hablar de él, es el aceite de coco que es este. Este botecito yo lo conseguí en H.E.B. La verdad no recuerdo cuánto me costó porque ya fue hace mucho tiempo que lo compré. Y ahora comencé a utilizarlo porque mis puntas ya estaban muy resecas. Y la verdad es que me ha hecho un favor muy grande. Ustedes también deberían de probarlo alguna vez. Y van a ver que su cabello se los va a agradecer. Eso ha sido todo del cabello. Solo fueron dos productos. Y ahora voy a pasar a los productos que he estado utilizando en mi rostro. Que igual no es mucho, también son solamente dos cositas. Pero que me han salvado de verdad de tener espinillas en mi rostro. Y es este jabón que es de carbón. La verdad no recuerdo de qué marca es. Pero en la cajita de información les voy a dejar pues la marca. Este lo conseguí en la tienda Sally Beauty Supply. En el Buen Fin. Entonces me costó muy muy barato. Pero la verdad no recuerdo qué marca es. Pero de este poquito tiempo que lo he estado utilizando. La verdad es que me ha ayudado muchísimo. Siento que mi rostro está como más suave. Aparte ya tenía tiempo de que me estaban saliendo muchísimas espinillas. Y sí siento que este me ha ayudado como a controlar ese tema. Así que pues sí se los recomiendo. Ojalá que ustedes también lo puedan conseguir en sus ciudades. La otra cosita que he estado utilizando es esta cremita que es de la marca Mary Kay. Y es de la línea Botanical. Esta crema también me ha gustado mucho. Es para el día. Aparte de que tiene protector solar del 30. Lo cual es muy bueno porque nos ayuda a proteger nuestro rostro del sol. Y también me ha ayudado. Antes me salían muchas manchitas en mi rostro. Y ahora desde que ya tengo usando lo que la verdad ya es un buen tiempo. Sí siento como que me ha ayudado a controlar eso de las manchitas. Y pues este lo uso todos los días. Y me encanta. Porque aparte no te deja el rostro como grasoso. Yo sufro de mi zona T grasosa. Así que no siento que esto me haga que me salga más grasita. También otro producto del que ya tenía tiempo queriéndoles hablar. Esto ya se va a tratar de maquillaje. Y es este fijador de la marca Adara París. El cual también me ha estado gustando. Ya que es muy muy similar a el de la marca MAC. Al Fix Plus. Y aparte de que está súper más económico que ese. El de la marca MAC creo que está como en 300 y algo. La verdad no recuerdo muy bien. Pero sí pasa de 300. Y este me costó solamente 120 pesos. En una de las tienditas de aquí del centro de mi ciudad. Pero creo que en la página de Adara pues quizá esté un poquito más económico. Aunque con el envío no sé. Pero igual no es tan costoso como el de la marca MAC. Y les aseguro que hace exactamente la misma función. También otro producto de la marca Adara París. Es esta base que es la Super Cover Micro Flex. Y yo la tengo en el tono Honey Beige. Esta base también me ha gustado mucho. Desde el primer día que la compré. La verdad es que me gustó muchísimo más. También como ya les había comentado. Que también me había gustado más que la de la marca MAC. Aparte también el precio es más económica que esa otra base. Y cuando me apliqué esta base. No podía notarse como si trajera base. Sino que solamente parecía que era mi piel. Pero obviamente mejorada. Porque sí lograba taparme como todas las manchitas que yo ya tenía en mi rostro. Sin la necesidad de aplicarme como otro corrector. Ahora sí me aplico otro corrector. Pero es más como para iluminar la zona de abajo de mis ojos. Etcétera. Pero pues si tú no quieres usar así correctores. Con esta yo me pongo dos capitas. Y ya con esto es suficiente. Esta base no es mate. No te deja tu piel mate. Pero si la sellas correctamente con un polvito. Si te dura fácil algunas 5 o 6 horas. Por ahí no sé más o menos. Pero sí es una muy buena base la verdad. Y yo la verdad sí me atrevo a recomendarla muchísimo más. Que la de la marca MAC. La Studio Fix Fluid. Y aparte pues el precio como les digo chicos. Sí es muchísimo más económica. A mí me costó menos de 100 pesos. Otro de mis favoritos del momento. Es este corrector de la marca LA Girl. Y yo lo tengo en el tono Pore Beige. Y también este me gusta mucho. Porque no sé si lo han podido notar en otros videos anteriores. De que cuando me lo aplico. En verdad pareciera como que no te queda nada en la piel. Se desvanece muy muy bien. Aparte de que cubre todo lo que tiene que cubrir. Y este tono creo que me quedó perfecto para mi tono de piel. Y para mi tono de base. Por cierto para las que son de aquí de San Luis Potosí. Acabo de descubrir una tiendita que está en la Plaza San Luis. Esta tienda ya tiene como 3 meses. Pero yo la acabo de descubrir hace apenas algunas semanas. Y es la tienda bellísima. Donde también manejan marcas de NYX. Y también de Milani creo. Y pues también estas de Leagirl. De Cala creo. Algo así. No sé. De varias marcas manejan. La verdad no recuerdo bien como toda la línea de gamas. También Lure. Que es una marca que creo que aquí en San Luis no se manejaba. Y pues ahora también ahí la pueden encontrar. Está en la parte de abajo. Y también ahí pueden encontrar toda esta línea de correctores. Pues para los que les interese usarlos. Y también otros productos que yo he estado usando. De la marca también Leagirl. Y de la marca Leacolors. Ahí también los pueden conseguir. A un muy económico precio. De pestañas las que me han estado gustando muchísimo. Y que no he dejado de usar para nada. Son estas de la marca Cala. Que son las DW. Y también las que llevo puestas. Que son las WSP. También de esta marca. Estas pestañas me costaron como $45 pesos. Más o menos. Y pues entre esos precios varían. Pero valen muchísimo la pena. Y si las cuidas de manera adecuada. Las puedes usar pues muchísimas veces. Así que pues esto también es muy conveniente para el precio. Ya les había comentado. Creo que en otro video. Que yo tenía ganas de comprar unas de House of Lashes. Pero la verdad estas sí están un poquito costosas. Ya creo que con el envío y todo. Me iba a salir como entre $100 y algo. Más o menos por un solo par de pestañas. Y estas pestañas son idénticas. De verdad idénticas a las que yo quería. Que creo que son en el modelo Miami. La verdad no estoy segura. Pero pues sí están idénticas a esas pestañas. Así que me salió muchísimo más económico. Y aparte pues ya sé dónde las puedo conseguir. Aquí en mi ciudad. También para las pestañas lo que uso para adherirlas a mi ojo. Es este pegamentito de la marca Proclam. Sí, de la marca Proclam. Este, bueno aquí dice que es para el cabello. Pero ahí las chicas me dijeron que también funcionaba para pestañas. Aparte, bueno, ellas me dijeron que no tenía látex. Pero creo que sí contiene un poquito de látex. Aunque la verdad no es muy notorio. Pero si tú eres alérgica pues no. Yo no me atrevo a recomendarte este producto. Pero si no eres alérgica. La verdad es que sí te recomiendo este pegamento. Se adhiere súper súper rápido. No tienes que esperar como con los pegamentos normales. De que tienes que esperar a que sea como un poquito más pegajosito. Para poderlo adherir a tu pestaña. Sino que simplemente lo aplicas. Y ya directamente lo puedes adherir. Y se queda perfectamente todo lo que tú necesites. Y para retirarlo ni siquiera batallas nada. De verdad se viene completamente entero en la pestaña a la hora de retirarlo. Y pues así no dañas tu ojo. Ni te traes tus pestañas naturales. También este pegamento se me hace muy conveniente. Si a ti te gusta reutilizar tus pestañas varias veces. Ya que pues el tiempo que llevo usándolo. Que igual y no es mucho. No batallo para nada en quitarle los residuos de pegamento a mis pestañas. Y este también lo conseguí en la tienda Sally Beauty Supply. El otro producto que les voy a mostrar ya no es de maquillaje. Es este esmalte que ven aquí. Es de la marca Lour. Y es en el tono cherry. Este esmalte me gusta muchísimo. No es el que traigo en mis uñas. Pero pues es idéntico a este. Es como un tono rojo vino. Algo así la verdad. Pero es como quemadito. Entonces para estas épocas de otoño-invierno. Viene perfecto. Porque pues nos hace dar como un look más arregladito a nuestras uñas. Sin tener que batallar tanto. Ni tener que gastar tanto. Este también lo conseguí en esta tiendita nueva. Que les digo que descubrí. En el centro comercial de aquí de mi ciudad. Así que tampoco estaba tan caro. Creo que yo lo agarré de oferta. Y me vino súper súper bien. Y ya para terminar este video. La última de mis cosas favoritas. Son estos chokers. Que como pueden ver son muchos. Más aparte el que ya llevo puesto. Y estos chokers. Ya también les tengo una historia en otro video de esto. Y estos yo los hice. Y me salió súper económico todo el material que compré. Así que si no han visto el video. Les voy a dejar por aquí en algún lugar de la pantalla. El video sugerido. Para que pues no se lo pierdan. Y así se puedan ahorrar algunos pesos. Así que pues sí. Esta es mi última cosa favorita. Aparte de que ustedes pues pueden hacer. De todos los colores. Y para combinarlos con todos sus outfits. Así que pues. Esto ha sido todo chicos. Como pudieron ver. No fueron muchas cosas. Pero es todo lo que he estado usando. Y que no he dejado de usar para nada. Espero que alguno de estos productos les haya gustado. De todos modos en la cajita de información. Les voy a dejar pues ahora sí que toda la información. Acerca de todos estos productos. Y de cuánto cuesta, etc. Por si lo quieren conseguir. Pues sea un poquito más sencillo. Así que si les gustó. No olviden de suscribirse a mi canal. De seguirme en todas mis redes sociales. Y de darle me gusta a este video. Así que los veo en el siguiente video. Bye.